Tenemos, pues ahora sí que una diversidad. En educación tenemos lo que es la primaria, la secundaria y la preparatoria abierta. Regularización para niños, nivelación en cuanto al apoyo escolar se les pueda dar. Tenemos diferentes actividades como para trabajo, que viene siendo estética, manejamos disciplinas de taekwondo, diseño de web, computación básica. Obviamente, pues enfocado a que tengan una mejor apertura en su desempeño. Y a través de la cultura, pues ahora sí que tenemos también de todo. Estamos bastante completos, se maneja lo que son coros, se maneja lo que es baile. Se maneja lo que son percusiones, alientos, que podemos tener también dentro de las actividades. Aquí a espaldas del centro está una pequeña área que ya nos quedó chica con este crecimiento que es básquetbol. Y pues activación física, verdad, que esa no nos la perdona la señora, esa es muy, muy socorrida. Y yo creo que el tener a toda la familia habilitada en algo, porque le digo, viene el papá computación, viene el hermano a diseño de web, viene la mamá zumba, viene entonces, para ellos, para Manuel Valdés, es el centro comunitario. Gracias. Gracias.